Mi nombre es Mateo Cabrera, soy artista plástico. Creo que no hay nada más natural y nada más esencial que la pintura. Mi trabajo siempre he buscado reivindicar la naturaleza. Y el discurso esencial es que somos animales, que somos naturaleza. El artista finalmente es un sujeto que está persiguiendo la vanguardia. Está buscando revolucionar, está buscando novedad. Lo que tiene que ocurrir para que haya creación es el impulso auténtico de querer plasmar algo porque tienes la ilusión de verlo hecho realidad. Progreso es el impulso, el impulso a actuar, a actuar de una manera creativa. Es una aventura, es la ilusión de poder crear un mundo mejor, la ilusión de estar un paso más adelante. Ese es el reto, esa es la obra de arte. Me llamaron para intervenir el Audi e-tron. Inmediatamente pensé en mi trabajo digital. Hay alusiones al futuro en mi trabajo. La tecnología nos tiene que acercar a la naturaleza y el protagonismo de elementos naturales forrando una obra de arte en ingeniería. Es una manera de darle la importancia que corresponde a la naturaleza. Es un poco por la ilusión de traer elementos de mis pinturas a la realidad. O sea, a las tres dimensiones. La sintonía fue inmediata. Dejar el lienzo e irme a algo más grande. O sea, el Audi e-tron termina siendo una escultura. Es una sociedad para alumbrar el futuro. Los invito a asistir a todos a la Feria Internacional de Arte Pinta Park que se llevará a cabo del 20 al 23 de abril en la Casa Prado donde podrán ver mi trabajo y el Audi e-tron que he intervenido también. Están todos invitados. Están todos invitados.